Largas distancias, limitaciones con el idioma, problemas de acceso, brecha digital, quedaron atrás para que 362 personas de Abrojo, Montezuma, Conteburica, La Casona y Alto San Antonio lograran la posibilidad de obtener la licencia para conducir una motocicleta. Esto fue un plan piloto del Consejo de Seguridad Vial en coordinación con la Dirección General de Educación Vial, para que mujeres y hombres de ese territorio indígena NOVE puedan acreditarse como conductores a través de un proceso inclusivo en el que se valoraron sus condiciones. La aplicación del curso teórico de manejo en el territorio NOVE es respaldado por un proceso que iniciamos varios meses atrás, con capacitaciones sobre movilidad segura dirigida principalmente a personas que no estaban incluidas dentro del sistema de educación formal. Levantamos una lista de 362 personas interesadas en acreditarse como conductores y desarrollaron toda la logística para llevar el proceso hasta ellos, ya que parte de lo que identificamos es la dificultad enorme que tienen estos costarricenses de acceder a una sede e iniciar el proceso, explicó Sindicoto, directora ejecutiva del COSEBI. De esta manera, a partir del 22 de enero y por espacio de tres semanas, se aplicará el curso teórico en escuelas y salones comunales de la zona. El curso se facilita en modalidad regular. La persona va cuatro días a clase y el día cinco realiza el examen. Tanto los materiales, los horarios, las lecciones y el mecanismo para aplicar la prueba fueron adecuados a las condiciones de las personas indígenas que habitan ese territorio NOVE. También se les brinda acompañamiento para que obtengan sus credenciales, realicen el pago, la matrícula y cuenten con su expediente de conductor. Otro aspecto importante es que con la contribución de la empresa privada, se lograron capacitar a estas personas en aspectos prácticos de la conducción motociclística con vehículos en condiciones óptimas. De esta manera, instructores certificados en el manejo de motos facilitan consejos prácticos y enseñan maniobras muy seguras a estas personas para que conduzcan adecuadamente y se preparen para su prueba práctica. Los resultados y evaluación de este plan piloto permitirán determinar la opción, según las capacidades de la administración, de brindar este servicio en los demás territorios indígenas.